Durante la cosa esta de... Ah, ¿cómo es que? Durante la sesión de fotos. Me acuerdo mucho que durante la sesión de fotos estaban chinga y chinga con que... Ay, ¿viste que se le declararon a Globlo? ¿Viste? Un clip, un clip. Y yo como, no, me vale pito. Pero pues, ya que estaba... Estaría con un chino afuera. O sea, en la calle. Estaría, homie. ¿Ella quién es? No. 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 No me escuché, no me escuché. No me escuché. Señorita, ¿te gusta chinga? ¿Qué mierda está haciendo Globlo acá? No entiendo. ¿Gusta? ¿Oscar? Sí. Me ha agradado. Mucho. Mira, yo sé por qué no le gusta. Porque no se está parando bien. ¿Qué acaso su mamá nunca le dijo, parece bien, y luego le pegó así en la espalda? Es que no hay nada menos atractivo en un vato que no se pare bien. O sea, o sea, no me refiero. ¿Me refiero a qué? Espérate, güey. Ya sé cómo sonó eso. Ya sé cómo sonó eso. No. Gracias.